Bueno, muchas gracias Jimmy por participar y por compartir toda tu experiencia y tu visión sobre el tema. A mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar con Anke en el tema de los ODS, que el mundo del turismo, especialmente cuando tienes que cruzar el charco, es uno de los que más impacto puede tener. Pero bueno, no has venido específicamente a compartir la parte de turismo, aunque es algo que has dedicado a una parte muy importante de tu vida profesional, sino a otras muchas cosas. Yo no voy a desvelar lo que nos va a contar, pero me parece que es súper interesante la visión que puedes compartirnos. Así que háblanos de tu visión de los ODS. Así que adelante. Bueno, gracias. Bueno, todo esto de la sostenibilidad, la verdad es que empezó en el 93. Yo tuve la suerte de vivir en Costa Rica en los años 90. Yo siempre digo que me picó el mosquito del turismo sostenible. Pero 30 años después, en 1993, bueno, demasiado tiempo, creo que ha llegado el momento de hablar de la sostenibilidad del negocio turístico. ¿Y qué significa esto? Al final, todos habéis ido este año de vacaciones, ¿os habéis movido? Menos mal, ¿no? Porque ya estamos. Y al final, ¿turismo qué es? Turismo sois vosotros. Turismo es igual a sociedad. Como evolucione la sociedad, evolucionará el turismo. No hace falta muchas más cosas. Y entonces, ¿dónde se desarrolla el turismo? Dice, bueno, en las playas. No, se desarrolla en los territorios. En el territorio. Antes tú ibas a una playa y probablemente no te movías del apartamento a la playa, del hotel a la playa y poca cosa más. Pero ahora lo que está pasando es que el turismo ha cambiado, las personas hemos cambiado y queremos ver, queremos experimentar, queremos probar, queremos descubrir. Ya no somos turistas, somos viajeros. Somos exploradores. Y eso es lo que ha tenido el impacto del territorio. Yo soy de Menorca, llevo muchos años aquí en Madrid, ¿no? Y siempre decía, es que el turismo británico no se mueve. Digo, menos mal que no se mueve del hotel. De hecho, esto es lo que está sucediendo. El impacto que tenemos nosotros como personas, dígase turismo, ¿eh? Y no me gusta hablar de turismo. Yo hablaría ya de tiempo de ocio. Dejemos de hablar de turismo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo de ocio? ¿O cómo viviremos ese tiempo de ocio con todas esas tecnologías que hablaba Anke? Va a cambiar mucho el turismo. Porque el turismo ahora parece que se disfruta solo cuando estoy en el lugar. Pero todas estas nuevas tecnologías, todo lo que está pasando ahora, estas tres cámaras, además de tener el público, está haciendo que todo cambie en cuanto a cómo se disfrutan las experiencias del tiempo de ocio. Y eso, pues va a cambiar muchas cosas. Eso supongo que veis que es Venecia. Ya están pensando en colocar tornos para entrar en Venecia. Hoy leía que en Machu Picchu, hasta ahora antes de la pandemia, entraban 7.000 personas. Ahora van a reducirlo a 3.000, no a 3 personas. Eso significa que está sucediendo algo que nosotros también de alguna manera hemos visto este verano en muchos destinos. Esto es una playa de Menorca. Y bueno, ya hablan de la vuelta a la masificación. Pero es curioso, ¿por qué está este año más masificado Menorca que otros años? Pues porque no han venido los británicos, que se quedaban en el hotel. Este año han venido franceses, nacionales, españoles, y todos salen al restaurante, a la playa, alquilan un kayak, que entonces la isla de alguna manera se desbordó. Porque se ha roto el equilibrio. El inglés está que no se mueve solo cuando el sol no brilla, se va a Ciudadela, al casco antiguo, a ver qué compra de souvenir. El alemán sale, pero más controlado porque va con un autobús y un grupo. Entonces todo eso provoca unos desequilibrios. De hecho, un kilómetro de cola para ir a la puesta de sol en Faronati, que es un lugar, ¿no? Hasta cuatro horas haciendo cola para darse un baño en una playita, que es además enana. Xabia lanza un SOS, Xabia, es decir, no hablo de destinos que... Torremolín, no, hablo de destinos que hasta ahora eran más así, ¿no? O Cerdeña, ¿no? Donde se ve un vídeo con una... La costa totalmente saturada de barcos. O en Vilanova de Cerbeira, que pusieron unos columpios donde todo Dios se quería hacer la foto de Instagram y tuvieron que cerrar porque ya eran problemas de accesos, de si había un accidente, no podía entrar una ambulancia. Entonces, un poco se está colapsando todo, ¿no? Pero, bueno, Jimmy, es que claro, me hablas de Baleares. Bueno, vámonos al Everest. Esto es la foto que se saca a la gente, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es esto. Y tú dices, ah, mola, ¿no? Es decir, poder decir, he subido al Everest. Pero el problema no es que la gente haga cola. A mí, si quieren hacer cola, está bien, ¿no? Pasa nada, es normal, ¿no? Como uno hace cola ahora para otras cosas. Pero eso es lo que deja esa cola. Y ¿sabéis qué ha hecho el gobierno? En vez de decir, vamos a limpiar, dice, no se pueden sacar fotos. Vamos a intentar taparlo. Por lo tanto, al final, tú ves que aquí hay dos elementos. El territorio y lo que hacemos nosotros en el territorio. Y es una fórmula bien sencilla. Y lo único que tenemos que hacer es, no ya solo promocionar los destinos turísticos, sino gestionarlos. Empezar a cambiar la fórmula. Porque si no, eso va a hacer mal en peor. Por lo tanto, esto acelera una serie de factores, como la gentrificación, como el hecho de que, por ejemplo, en Sevilla ya el casco histórico, ya el 50% ya sean marcas que te puedes encontrar en cualquier lugar. Eso significa, entonces, que da igual que estés en el centro histórico de Sevilla o el de Zurich o el de Palma o el de Hamburgo. Eso significa que los territorios se están estandarizando. Eso significa que va a llegar un momento que dirás, ¿para qué me voy a ir? Y es normal. Ahora, hoy venía una oferta, no voy a hacer publicidad, de una línea aérea. Yo decía, ¿a dónde me iría por ese precio? Y me daba igual. Me daba un poco igual, porque al final lo que pasa es que muchas veces te encuentras lo mismo en los destinos. En cualquier lugar encuentras turismo activo, turismo cultural, turismo de wellness. Entonces, no han identificado su ADN, qué es lo que los hace diferentes y en base a eso pueden ser así diferentes. Y eso es lo que nosotros llevamos trabajando. ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que hace singular diferente? Y eso es lo que te marcará frente a tu competencia. ¿Qué es lo que hace vuestra empresa, vuestro proyecto realmente diferente? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hablaba Anker? Pues eso tienen que definirlo también los territorios, tienen que definirlo los destinos, porque eso es lo que hará que tú hagas otra cosa y no lo que hace todo el mundo, porque te lo ha recomendado yo no sé qué consultor. El problema de todo esto es que va un poquito más allá y según este estudio, 11.000 científicos declaran que estamos en un momento donde a sufrirme, dice, un incalculable sufrimiento humano. Es decir, esto ya no va de que ha desaparecido la especie gusanito de no sé qué, de no sé dónde. Es que vamos a sufrir nosotros. Y eso ya Freud lo definió como la pulsión de muerte. Es decir, él decía que estamos destinados a la extinción. Querías buenas noticias, ¿no, Anker? Pero si... Conozco a un señor que habla en contra de... Bueno, pero mirad, somos la única especie animal que envenena el agua que bebe, el aire que respira y el territorio donde vive y la comida que come. ¿Conocéis algún animal que haga eso? Yo no conozco ninguno. Y a mí eso me hizo reflexionar mucho. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, algunos dicen que iremos a Marte, ¿no? Y perdonadme, yo las fotos que he visto de Marte me parecen bastante aburridas. No me apetece nada ir a Marte. Creo que tendríamos que empezar a replantearnos todo, ¿no? Y al final, ¿por qué? Pues por un puñado de euros y por un selfie en Instagram. Y eso es lo que me da a mí pena. Ya sé que vosotros no sois así. Pero la evolución de la sociedad y los destinos turísticos y al final va un poco por ahí, ¿no? Y hay un tema que es que hay una miopía pensando que solo con la tecnología esto lo vamos a solucionar. Y no es verdad. La tecnología es una gran herramienta. Yo empecé en Internet en el 96. Pero me he dado cuenta que hay que buscar un equilibrio entre lo humano, lo tecnológico y lo sostenible. Y ahí es donde entra que empezamos a ver ya que el tema de la turismofobia no la vamos a solucionar. De hecho, habéis visto que este mismo verano todo esto ha vuelto. No se soluciona solo con poner un chip y detectar cuántas personas hay en ese sitio. Eso va mucho más allá, ¿no? Entonces tenemos que cambiar las reglas. Porque las reglas por fordistas ya no nos sirven. Esas reglas ya no sirven para el futuro. Y tenemos que centrarnos más en esa identidad y en esa cultura que es lo que nos hace diferentes y especiales apoyándonos en la tecnología y la innovación. Pero por encima, primero, como territorio, tenemos que diseñar todo esto. Por lo tanto, necesitamos nuevos métodos. No vale lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que adaptar esos métodos a hoy. Y para eso tenemos que tener una visión no solo de turismo sostenible en un destino, sino cómo afecta esto a todo el territorio. Cómo afecta el turismo a los pescadores. Cómo afecta esto a la... El otro día me comentaban, un sitio que conoces tú bien, Javier, que en el Jerte, la zona de Gredos, la gente de las fincas está quitando los postes de senderismo, que marcan las rutas de senderismo. Los están agarrar... sacando. ¿Por qué? Porque ellos no ven ningún beneficio. Es más, solo ven problemas. Recientemente, durante la pandemia, yo vivo en Guadarrama, en la sierra, había unos adhesivos que decían no somos vuestro parque temático. Y lo decía esto a los que estáis aquí abajo, porque yo vivo a mil metros de altura. No somos vuestro parque temático. Y eran los mismos madrileños que vivían a 50 kilómetros de aquí. Por lo tanto, el territorio y los ODS tienen que encontrar una manera de aplicarse. Por lo tanto, el foco ya no es destino, vamos a territorio, el público no es el turista, es la sociedad. También los que viven en la sierra, también los que viven en Menorca, también los que viven en cuaingredos, en cualquier sitio, tienen derecho a su tranquilidad. Entonces, no hablamos de innovación solo tecnológica, sino hablamos de ODS. No hablamos de turismo, sino de economías de color. Sabéis que las economías de color permiten trabajar de una manera mucho más transversal. Y no hablamos de cosas verticales, de los hoteleros, los restauradores, los de turismo activo. No, vamos a ver cómo aplicamos todo esto a todo el mundo. Y después, desde la innovación, sí, por supuesto, desde la tecnología, sí, por supuesto, pero integrando también, no sé si conocéis los objetivos, los 10 tipos de innovación de Dublin, ¿os suena el concepto? Pues se puede aplicar también los ODS a Dublin y cómo estos se desarrollan, pero eso sería tema para otro día, ¿no? Pero esos 17 ODS se pueden conjugar también con lo que es la innovación, ¿no? Y aquí vemos ejemplos de cómo dentro de cada uno de ellos se puede aplicar. Por lo tanto, cuando queremos trabajar eso, lo primero es modelar. Nosotros lo que usamos son muchas herramientas basadas que emprendedores usáis cada día, pero para territorios. Cuando tú le hablas a un alcalde de hacer una modelación de su territorio, imaginaros cómo se queda. ¿Una qué? Sí, vamos a modelar. ¿Sabes qué es un canvas? ¿Sabes qué es el business model canvas? Pues aplícalo a un territorio. Y eso hace que la visión sea totalmente diferente a los típicos patrones normales. Después hay que trabajar las economías de color. Y aquí tenéis la economía roja, la verde, que es aplicada todo a temas de sostenibilidad, al azul, al mundo del mar, la negra, que es esa que está ahí, la economía negra. Tenemos la naranja, que es la de la creatividad. Imaginar que Colombia tiene hasta un ministro que trabaja la economía naranja, que es la de la creatividad, es la que fomenta nuevas cosas. La amarilla, a partir de la ciencia y la tecnología, la púrpura, que está todo lo que es las políticas públicas, qué resultados realmente tienen en base a esos ODS, realmente, o la blanca, que es la que se usa para fomentar a través de la paz nuevos proyectos. Por ejemplo, Colombia ha trabajado mucho esto también para crear todos los problemas que tenían de violencia en nuevas oportunidades. Después, se habla mucho de la economía circular. Hablaba antes las botellas de Haití, ¿no? ¿Haití o Tahití? Tahití, de esa economía circular. Nosotros hablamos de un ecosistema circular. ¿Y cómo lo haces, además de esto? Pues tú lo que haces es colocas todos los actores de ese territorio que inicialmente no tienen nada que ver y empiezas a ver qué conexiones tienen y dónde pueden colaborar. Los pescadores con los hoteleros, el del supermercado con el del tema cultural, siempre hay conexiones. Aunque inicialmente tú digas esto no se pega ni con cola, pero siempre hay conexiones que son el punto de partida para seguir trabajando en conjunto, ¿no? Esto es un caso que hicimos en Níjar, en Almería, donde lo que hicimos fue juntar la agricultura ecológica con el sector turístico. Vosotros sabéis que en la zona de Almería, pues claro, dicen que el paisaje de los, ¿cómo se llaman estos? Invernaderos, que es feísimo y que afecta al turismo. Pues por primera vez conseguimos que trabajaran en conjunto para potenciar el turismo y los productos de agricultura ecológica. Tanto que se estaban planteando ya que los de la agricultura ecológica, cuando van a todas las ferias de todo el mundo de agricultura ecológica, promocionaran el destino turístico en una feria de agricultura ecológica. Y tú dices, Jimmy, esto no pega. ¿Cómo que no? Es una feria donde pasan millones de personas. Pues antes solo se hablaba de frutas, ahora se habla de un parque natural, donde se cultivan esas frutas, esos productos, esos vegetales que están basados en agricultura ecológica. Tiene todo el sentido del mundo. O vosotros no coméis cuando vais de vacaciones. O vosotros no sabéis lo que es el kilómetro cero y la cocina local y los productos locales. Tiene todo el sentido del mundo unir esos dos ámbitos en uno mismo solo y que trabajen en conjunto para potenciar ese territorio y aumente el consumo de los productos y además fomentemos más empleo. Que eso es una de las cosas también importantes. Después, tenemos que definir una pirámide de marcas. Tenemos que trabajar los productos. Y esa pirámide de marcas, tú la vas definiendo dependiendo de lo que encuentres tú en el destino, en el territorio. Tú no puedes decir que eres un territorio que tiene mucha gastronomía cuando ahí no hay ni un restaurante que tenga un cierto nivel. Entonces, tienes que estructurar todo eso. Y después, implantar los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los grandes problemas que tenemos es que está muy bien. Son 17, tú los ves, te pueden ocurrir ideas, pero ¿cómo lo implantas de verdad? No hay mucha metodología. Hablo de turismo. Hay guías, hay un montón de información, pero te dicen el qué, no el cómo. Y eso es lo más complicado. El qué, oye, para eso no hace falta nada. Tú te vas a internet, está todo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Y cómo lo haces en un territorio donde hay tantos, tantos actores que implantarlo? Entonces, nosotros lo hemos integrado en base a cómo lo gestionamos, la parte inteligente, que es la parte tecnológica, la parte ecológica, que es diferente de la sostenible, pero también, teniendo en cuenta, especialmente en el ODS-3, de la parte más del bienestar y de la salud de las personas, pues toda la parte saludable y consciente. Porque la salud no es estoy bien de salud. Tú puedes estar muy bien por fuera, el chasis, pero como no estás bien por dentro, ese chasis no acaba funcionando. Entonces, la salud es algo mucho más amplio. La parte consciente es cuerpo, mente y alma y espíritus y me ayudas. Bueno, y bolsillo, que el bolsillo también esté bien. Entonces, todo eso hace que tú tengas que diagnosticar primero cómo está ese territorio. Muy importante definir los flujos. Habéis visto al principio, está todo colapsado. ¿Por qué está todo colapsado? Porque todo el mundo va al mismo lugar a la misma hora. Hacer lo mismo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo repartimos esto los parques nacionales, los parques naturales lo hacen muy bien. Cuando una zona se deteriora, lo que hacen es dar bombo y platillo a otra zona para que la gente, que somos como borreguillos todos, queremos ir a ver lo más guay, pues dice, no, ahora lo más guay está en la otra parte del parque. Entonces, la gente se va a la otra parte y esa parte se relaja. Por lo tanto, los flujos en los territorios son muy importantes. Después, seleccionar marcas que potencien y certifiquen lo que nosotros hemos dicho de alguna manera o por un tercero. Aquí, bueno, podríamos hablar de algunas específicas, pero bueno, lo importante es que no sea esto de greenwashing, ¿no? Yo digo que soy sostenible porque lo digo yo y punto. además de decirlo y demostrarlo, evidencialo con algún tipo de certificación que te ayude. Hay de todo, hay certificaciones maravillosas y hay otras que con pagar la tienes. Pero bueno, es importante trabajar y cambiar todo lo que es la parte de órganos de gestión. Hablamos de la mesa del turismo. esa mesa del turismo no tiene encuentro al resto. Por lo tanto, tenemos que cambiar también esas mesas, ¿no? De hecho, en Níjar, que es el proyecto este que os comentaba, se creó la mesa para el desarrollo sostenible, no la mesa del turismo. Y a partir de ahí se sigue trabajando, ¿no? Y por supuesto, no solo un plan, sino cómo lo ejecutas. Y aquí, una vez más, además es algo que aprendí mucho de Javier, que es, oye, ¿cómo implantamos esto de manera ágil? Y me consta que aquí en Singular lo aplicáis, ¿no? Por lo tanto, ya no basta en pedir un informe, pedir un plan estratégico y te lo da muy bonito, muy gordo, pesa mucho, pero oiga, ¿cómo lo ejecuto? Y eso es la parte en que todo el mundo al final falla, al principio en modelar y al final en ejecutar. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Bueno, genial, Jimmy, muchas gracias. La verdad es que nos has puesto ahí un plan de trabajo de cómo, bueno, tú ya lo estás haciendo con las ciudades, pero cómo las empresas también pueden organizarse para ejecutar todo este plan de sostenibilidad o iniciativas al respecto, así que... Claro, al final aquí pensar que los territorios la forman las personas que habitan en ellos y las empresas. Es muy importante entender que primero tú tienes que planificar en el territorio. De hecho, en calidad se hizo al revés, se empezó con las empresas y al final se acabó haciendo un plan, un sistema de calidad para el destino. Nosotros lo que hemos dicho es, oye, empecemos por el destino para que todas las empresas tengan la misma estrategia, porque si no, cada empresa hace su historia y eso es un problema, porque al final está todo desconectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!